Hola amiguitos, bienvenidos a su club de dibujos Artetune donde aprenderemos a dibujar todas sus caricaturas, anime, juego y todo de una forma fácil y sencilla en esta oportunidad vamos a dibujar al mega caballero de Glass Royale esta es una nueva carta legendaria, espero les guste y empecemos, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer una linea ascendente y un poco curva vamos a hacer la linea, ok, acá, lista, una vez hecho esta linea vamos a hacer, vamos a darle como un borde, así, porque esto va a ser la cinta que este en el medio entre la frente y el rostro de nuestro mega caballero vamos a hacer, vamos a bordear todo esto, ok, una vez hayamos hecho esto, vamos a hacer unas clavijas que tiene aquí el mega caballero una vez tengamos listo esto, vamos a hacer una linea para arriba y una linea hacia abajo, aquí vamos a hacer una linea ascendente y aquí no vamos a tocar esta parte aquí porque el casco está un poco como inclinado, ok, esto vamos a hacer una linea curva y aquí vamos a seguir con esta linea pero no hacia arriba sino vamos a hacer una curva descendente y dejamos un espacio aproximado para hacerle este detalle al caballero que sería como el detalle que tiene arriba de su sombrero, que es una pluma azul, ok, una vez hayamos terminado con esto, vamos a hacerle todos sus detalles, vamos a hacer ahora una linea por acá hasta aquí, ok ahora vamos a hacer una linea hacia afuera y vamos a hacer una linea recta hacia abajo ok, una vez teniendo esto vamos a subir esta misma linea, va a subir así y aquí vamos a hacer una especie como de rueda ok, una vez teniendo esto vamos a subir esta misma linea, va a subir así y aquí vamos a hacer una especie como de rueda ok, perfecto, y le hacemos esto parca y listo, vamos a pasar una linea por aqui pero sin llegar a lo que sería esta parte y vamos a pasar una linea para ir a un centroistas. acá y desde aquí hasta acá, ok una vez hecho esto vamos a hacer una línea bordeando todo esto y aquí hacemos lo que sería su nariz y con un marcador con la punta un poco más fina vamos a hacer el detalle de sus ojos así y de este lado vamos a hacer lo mismo ok una vez hecho esto vamos a cerrar aquí cerramos acá y vamos a hacerle lo que serían como los respiradores de su armadura ok seguimos haciendo esta parte y ahora vamos a hacerlo de este lado perfecto una vez tengamos esto ya para terminar vamos a hacer lo que vendría siendo el cuello de nuestro mega guerrero o mega caballero así acá así y su armadura es hecha como de escamas de metal así espero te haya gustado por favor si te gustó regálame un like suscríbete y para más videos como este de class royal de todos los personajes que ustedes quieran hágamelo saber en la cajita de comentarios y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau